coordinador este tengo una pregunta para usted en las colonias sea la gente ha denunciado que están haciendo cortes ramón ramón eres coordinador de cortes como no estás autorizado pero irán la gente se está quejando que hay que hay este cortes de las personas que están pagando cómo es posible eso hay una mala coordinación se están equivocando porque la gente se está quejando de que los cortes están 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 ejecutando de manera incorrecta pero si usted es coordinador pero bueno usted coordina o no coordina pero si coordina o no coordina pero si coordina o no coordina pero es funcionario no es funcionario y la gente le paga de sus impuestos o no se pagan de sus impuestos voy a salir lo que pasa es que usted coordina y la gente se está quejando de que no hay están haciendo los cortes mal ejecutados para eso está el director o está el gerente comercial yo no puedo dar información lo siento entonces qué resolución le puede dar a las personas que se quejan que ellos pagan de manera correcta y se equivocan en el corte no puede ser posible eso el director o el gerente comercial yo no puedo dar información sí sí entonces no va a cobrar el cuando le toque la cura de la quincena este yo no lo siento no te puedo dar información pues dígame pues si entonces no cobre el director o el gerente comercial pues que hagan a ellos su trabajo entonces que hagan a ellos su trabajo y mejor renuncie bueno porque les echa la culpa a ellos con permiso cuál es su nombre y su cargo ramón rendón cuál es su cargo el coordinador de qué del área de cortes ok gracias bueno pues ahí vemos a ramón rendón dice que él no puede dar entrevistas que porque que porque dice que no está autorizado que las únicas personas que están autorizadas son el gerente y el director hace rato lo vine a buscar y la secretaria me lo negó me dijo que no estaba me echó mentiras por eso ahorita lo estaba cazando estaba esperando que saliera porque me echó mentiras me dijo que no estaba y ahí él estaba ahí ahí estaba adentro entonces echan mentiras para que uno no los vaya a entrevistar para que uno no los vaya a cuestionar y se excusan pero la gente se está quejando de que ellos pagan el recibo puntual y como quiera les cortan se equivocan hay este hay una mala coordinación el padrón de las hojas que traen las bitácoras están mal no tienen la información correcta le cortan a la persona incorrecta y pues se queda sin agua la persona que está cumpliendo por eso le vine a preguntar eso al coordinador porque si no está bien si no está haciendo bien su chamba pues que renuncie revista vertical periodismo que va a fondo la persona que va a